El primer The Last of Us supuso un punto de inflexión en la industria de los videojuegos. A nivel narrativo nos encontramos un título adulto cuya trama buscaba conscientemente un nivel de implicación emocional muy grande, algo que fue posible gracias al perfecto desarrollo de Joel y Ellie como personajes. Esto se mezcló muy bien con una jugabilidad divertida, exigente y llena de momentos para el recuerdo que nos dejó muy claro que podían desarrollarse videojuegos para un público más adulto. Después del fantástico recibimiento que tuvo por parte de la crítica y de un éxito comercial incuestionable en PlayStation 3 y posteriormente con su remasterización en PlayStation 4, todo el mundo estaba esperando esta ansiada secuela, la cual se anunció en el PlayStation Experience de 2016 con una canción que nos dejó sin palabras. Ellie será la principal protagonista de The Last of Us Parte 2, siendo ahora una adolescente de 19 años llena de odio y cuyo objetivo principal será la búsqueda de justicia. Esta nueva trama se desarrollará en Seattle y complementará a la de la primera entrega, consiguiendo así que uniendo a ambas obtengamos una experiencia conjunta que expanda el universo de una manera mucho más profunda en ambos sentidos. Siendo Ellie el personaje jugable principal, asumimos que Joel pasará a un segundo plano, algo que ha implicado un cambio importante en las mecánicas de juego. Según el propio estudio, han ideado un nuevo sistema de combate y modificado ciertas mecánicas para que se adapten mejor a las particularidades de Ellie. El director detrás de esta segunda entrega no es otro que Neil Druckmann, responsable del original y del reciente Uncharted 4. El joven director ya ha asegurado que esta secuela será innovadora a nivel narrativo y que será un videojuego hecho por adultos para ser jugado por adultos, por lo que muy probablemente tendrá una clasificación de Peggy 18. Este enfoque realista y crudo generó grandes polémicas tras el trailer presentado en la pasada Paris Games Week. Aquí se mostraron escenas muy violentas, algo que el propio estudio quiso aclarar, comentando que The Last of Us Part II tendrá una zona muy oscura y que querían mostrar esa parte al público para que conociesen realmente la naturaleza del título. Este trailer también generó teorías sobre el momento en el que transcurría y sobre quiénes eran los protagonistas. Obviamente esto no puede ser considerado spoiler porque no hay ninguna información confirmada, pero según algunos usuarios, la mujer embarazada que sufre un intento de asesinato por pertenecer a los otros podría ser Anna, la madre de Ellie, la cual falleció dando a luz a la joven protagonista de esta segunda entrega. Si esta teoría fuese cierta, estaríamos ante una escena del pasado de la saga, anterior incluso a la primera entrega, lo que nos daría una idea más clara de la forma en la que Nauci Dog puede estar construyendo al nuevo personaje de Ellie. En este trailer también aparecen Lev y Yara, dos hermanos que han abandonado un culto religioso y cuya necesidad los ha llevado a asociarse con personas que normalmente evitarían. Hace unas semanas también se publicó una imagen con un perro participando en una sesión de captura de movimiento. Esto puede ser algo puntual, pero es poco frecuente que se preparen este tipo de sesiones para personajes secundarios, ya que normalmente se usan para aquellos que tendrán mayor importancia narrativa. Aquí también han estado participando Troy Baker, que interpreta a Joel, y Ashley Johnson, Ellie en la primera entrega y cuyo trabajo se ha incrementado para esta segunda parte. Otro punto muy importante es que el oscarizado Gustavo Santaolalla volverá a ser el encargado de la banda sonora. Sus melodías en la primera entrega marcaron un antes y un después en la industria de los videojuegos y sus piezas musicales se convirtieron en uno de los ejes principales de la composición audiovisual. Para esta segunda parte, el compositor ya ha confirmado que el estilo será muy parecido, pero con un tono más intenso y grave. Según ha confirmado la propia Naucidog, el videojuego se encuentra en torno al 60% de su desarrollo y su presentación por todo lo alto, asumimos que ya mostrando gameplay en tiempo real, será en junio de 2018 durante la conferencia de Sony en el E3 de Los Ángeles. Por lo tanto, es solo cuestión de semanas que conozcamos un poco más sobre el esperadísimo de las sofás parte 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!